Buenas tardes, mi nombre es Odalia Quimera García, arribé a la República Bolivariana de Venezuela el 11 de agosto del 2022, donde me ubicaron en el asil Campolino, Estado portuguesa, en el cual me desempeño como podóloga, cumpliendo con la labor diaria, atendiendo a los pacientes de dicho lugar, los cuales se sienten satisfactorios por la atención que se les brinda. Pienso que el trabajo que se realiza en este asil es de muy buena calidad, aun que volar, tenemos de farmacia, acompañado con un comisión disciplinaria, el cual desempeño con bastante voluntariedad. ¡Gracias!